El diablo es un mentiroso El diablo es un mentiroso El diablo es un mentiroso Lose your hope Libre Woo servimos un Dios poderoso me dije que servimos un Dios poderoso recibe milagros recibe milagros recibe 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 Dios es un Dios poderoso te dije que Dios es un Dios poderoso Espíritu Santo de Dios tomalo recibe recibe milagros recibe milagros algo bueno está pasando en tu vida el Espíritu Santo me dijo que te dijese algo bueno y grande va a pasar sobre tu vida hoy oh Él es un Dios poderoso te dije que Él es un Dios poderoso te dije que Él es un Dios poderoso recibe oh el Espíritu Santo que está trabajando sobre tu cuerpo que está trabajando sobre tu cuerpo recibe recibe nosotros no servimos un Dios muerto llamas plat ruined dimensional ascend ... muerto nos servimos un Dios muerto como ven tipo el espíritu pueblo incluso necesidades